Por segunda ocasión, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, INAEVA, tiene presencia en instalaciones de la feria con una unidad móvil, la cual cuenta con 17 computadoras, todas ellas conectadas a una banda ancha de internet e impresora, acercando a los guanajuatenses los servicios de incorporación, acreditación y aplicación de exámenes a las personas que no saben leer ni escribir o no han concluido su primaria o secundaria, trámites completamente gratuitos, informó José Humberto Pedrosa González, jefe de oficina de la unidad móvil de INAEVA en el Festival de Verano León 2022. Con esta ya es la segunda vez, ya que en enero en la feria tradicional, también estuvimos acá por la parte del Parque Explora, en esta ocasión nos tocó aquí en la entrada en frente del Real de Minas y aquí estamos para servirles. Contamos con 17 computadoras, todas conectadas a una banda ancha Wi-Fi, de igual forma contamos con impresora para poder imprimir en este caso el CUR, de repente la gente no cuenta con un CUR vigente o con una copia del certificado de secundario primaria y aquí se le da también esa facilidad. Entonces se abren las plataformas de INAEVA y con esa finalidad se les da de alta, se les incorpora, que en este caso es la inscripción y si es ahora sí que prudente que aplique de una vez, de una buena vez se puede aplicar sin problemas. Pedrosa González describió los requisitos que se solicitan a la población interesada para poder aplicar examen de primaria y secundaria, argumentando que hasta ahora la respuesta ha sido satisfactoria atendiendo alrededor de 18 personas diarias, aunque hasta el momento ninguna de estas ha aplicado examen o acreditado a algún nivel académico, por lo que extendió la invitación a los visitantes del Festival de Verano de Origen Guanajuatense para que aprovechen la oportunidad que ofrece INAEVA. Para la secundaria es contar con certificado de primaria, copia por ambos lados, en dado caso de que tenga las copias y no, pues aquí se le puede apoyar con esa parte y si es mayor de edad, pues con copia del IFE, del INE vamos, entonces ya con eso es uno de los requisitos que ya puede aplicar secundaria para primaria, simplemente nada más CUR y copia del INE en caso de que sea mayor de edad. Normalmente por día estoy incorporando o atendiendo en todos los casos porque mucha gente viene que hay información porque quien ocupa de nuestros servicios es un primo o el vecino o su hijo o el sobrino, ¿no? Entonces hay una que se le da información y hay otra que sí se le da la atención como para poderla incorporar en lo que le estábamos platicando de hace rato, pero más o menos alrededor de 18 o 20 gentes al día yo atiendo más o menos, entre incorporación como lo repito y entre seguimiento como tal. Luis Medel, Noti 13 Luis Medel, Noti 13 Luis Medel, Noti 13 Luis Medel, Noti 14 Luis Medel, Noti 14 Luis Medel, Noti 14 Luis Medel, Noti 14